Y llegas, como un rayo de luz, tú llegas Llegas a cenar, a liberar, a transformar ese corazón Tú llegas, como un huracán, tú llegas Te llevas en el dolor, a todo el rencor, todo lo malo de mi corazón Y creo en ti, confío en ti, creo en tu poder En tu poder, porque solo tu amor puede curar Solo tu amor puede liberar Nada me falta, si tú me amas Si estás conmigo a mi lado, Señor Solo tu amor, aleja el dolor Solo tu amor, aleja el temor Nada me falta, si tú me amas Si estás conmigo a mi lado, Señor Cuán grande es tu amor 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 Ah, tú nacen Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Bueno,是 tú me amas Cuán grande es tu amor Cuán사�